Nos dan y igual 2x cuadrados. Queremos encontrar el cambio en y, o delta y, cuando x igual 2 y delta x igual 0.3. Delta y representa el cambio en y a lo largo de la función, en este caso de x igual 2 a x igual 2.3. Sabemos que x está aumentando, porque delta x es positivo. Si delta x fue negativo, luego x disminuiría. Para encontrar delta y tenemos que tomar f de x más delta x, y restar f de x y entonces se nos pide que encontremos diferenciales cuando x igual 2 y 510 igual 0.3. Diferencial y representa el cambio de, y a lo largo de la línea tangente, en este caso cuando x igual 2 a x igual 2.3. Así que delta y representa el cambio de y a lo largo de la función, y diferencial y representa el cambio de, y a lo largo de la línea tangente, y diferencial y igual f' de x x 510. Si miramos este gráfico, la función dada se gráfica aquí en azul, y tenemos la línea roja tangente a la función cuando x igual 2. Si ampliamos el punto de tangencia, el gráfico se vería así, donde otra vez, el gráfico azul es la función, y la línea roja es la línea tangente. Así cuando encontramos delta y estamos encontrando el cambio de y a lo largo de la función azul y cuando encontramos diferencial, estamos encontrando el cambio de y a lo largo de la línea tangente. Pero como puedes ver del gráfico, deben estar muy cerca de cada uno, y por lo tanto a veces diferencial, se puede utilizar para aproximar un cambio en los valores de función. Y podemos ver del gráfico que parece como diferencial, y va a ser un poco más menos que delta y, porque la línea tangente roja es un poco más abajo de la función azul. Veamos cómo funciona esto. Así que el verdadero cambio en y, o delta y, será igual a f de x más delta x. ¿Qué sería 2 más 0.3, guión f de x, que es f de 2? Así tenemos f de 2.3, f de 2. Donde otra vez, nuestra función es igual 2x cuadrados. Teníamos tenemos 2x la cantidad 2.3 cuadrados, 2 por 2 cuadrados. Vamos adelante y evaluemos esto en la calculadora. 2 por 2.3 cuadrados, 2 por 2 cuadrados, que por supuesto. Sería lo mismo que dos cubiertos. Así que delta y es exactamente 2.58. Aviso para encontrar diferenciales y tenemos que encontrar la función derivada. Así que igual 2x cuadrado. Aviso que y prime. ¿Qué sería f prime de x en nuestra fórmula? Sería 4x. Tan nuevo, para el propósito de nuestra fórmula f prime de x igual 4x. Tan diferencial y, el cambio de y a lo largo de la línea tangente, es igual a f prime de x, que es 2, x diferencial x o 510, que es 0.3. Bueno, f prime de 2 sería 4 por 2 por 0.3, que es 2.4. Así que aviso, como esperamos. Delta y es un poco más grande que la y diferencial. Si volvemos al gráfico solo por un momento, aviso del 2 al 2.3 delta, y es un poco más grande que la diferencial. Porque aviso en 2.3 la función azul está levemente sobre la línea roja tangente. Espero que hayas encontrado esto útil.